Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Con estas palabras hermanos, deberíamos presentarnos cada día delante de Dios. Porque estas palabras deben resumir la vida de un cristiano. Por ejemplo, los cristianos se han caracterizado a lo largo del tiempo por buscar la voluntad de Dios, antes que la propia. Por querer escuchar la voluntad de Dios. Por querer, como el mismo Jesús dice en el Evangelio, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Fijaros hasta qué punto es necesario el alimento, ¿verdad? ¿Quién nos dice, hombre, es que si no comimos nos morimos, ¿verdad? ¿Nosotros somos capaces de poder decir con el Señor que nuestro alimento es hacer la voluntad del Padre? Porque reconozco en la voluntad del Padre, que es mayor que la mía, su plan de salvación en mi vida. Porque reconozco en la voluntad del Padre, una voluntad amorosa, que me salva. Y fijaros, no es posible, no es posible decirle a Dios verdaderamente, aquí estoy para hacer tu voluntad, sin una disposición generosa para escuchar. Porque nadie puede cumplir aquello que primero no escucha. Y por eso hay que preguntarse, hermanos, si nosotros vivimos verdaderamente queriendo cada día escuchar cuál es la voluntad de Dios en mi vida, en las cosas concretas. Señor, ¿cómo quieres que viva mi trabajo, mi matrimonio, la relación con mis hijos, mi vida de sacerdote? ¿Cómo quieres que viva mi trabajo, la relación con mis amigos? Señor, ¿cómo quieres que viva cada cosa? ¿Cuál es tu voluntad? Y entonces hace falta ponerse a la escucha. Y uno se pone a la escucha porque reconoce que hay alguien que te va a llamar. Toda la liturgia de hoy, hermanos, es un reconocimiento de que el Señor nos llama. De que el Señor nos ha llamado. Y la llamada del Señor empieza desde que venimos a este mundo. Después, a lo largo de nuestra vida, son numerosísimas las llamadas que nos hace el Señor. Pero tenemos que aprender a escucharle. Fijaros, es el primer mandamiento de todos. Dios, escucha a Israel. Escucha. El Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios. Esto que decía Jesús. Este es el mandamiento principal y primero. Empieza así. Escucha. ¿Cuánta falta nos hace ponernos a la escucha? Aprender a escuchar. Cuando vivimos en medio de una cultura y de un mundo en el que estamos oyendo constantemente multitud de cosas que además en nada nos aprovechan porque nos envenenan profundamente. Y entonces, en nuestra vida cotidiana, hermanos, hay un espacio que yo le reserve al Señor para escucharlo. ¿Cuánto de importante es lo que Dios tiene que decirme? ¿Es más importante como para que le dedique al Señor más tiempo que a la televisión? ¿Es más importante como para que le dedique al Señor más tiempo que a la radio, al móvil? ¿A tantas cosas de las que a veces intentamos llenarnos y que en nada nos aprovechan? Y entonces luego nos justificamos. Bueno, pero yo soy cristiano. No, no eres cristiano. Los cristianos son los que hacen la voluntad de Dios. Los que viven pensando que van a misa, que rezan, pero no hacen la voluntad de Dios. Esos no son cristianos. Piensan que lo son, pero no lo son. Porque no se han puesto en la disposición de querer entregarle a Dios hasta la propia voluntad. Entonces, hay que partir del hecho de que es el Señor el que me llama. Y me llama constantemente, como llamó al pequeño Samuel. Lo que pasa es que hay que pedir don de discernimiento, hermanos. Para poder reconocer que es aquello que viene de Dios. Porque el profeta Elías supo discernir para poder decirle al pequeño Samuel. Comprendió Elí, que era Dios el que lo llamaba. Y le dijo, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, ponte en pie y di, aquí estoy Señor. Habla, que tu siervo te escucha. Entonces uno se pone a la escucha. Porque sé que hay alguien que me está llamando, que es el Señor. Y cómo me llama el Señor. Cómo yo pude escucharlo a Él. Fijaros, la liturgia de hoy, hermanos, nos enseña lo importante que es hacer silencio. Silencio. Silencio, exterior e interior. Para poder escuchar la voz de Dios. Silencio para poder escuchar la palabra de Dios. Porque el Señor me habla a través de su palabra. Concreta. ¿Cuánto espacio le dejo al Señor para que me hable? A través de su palabra. A través del silencio. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida cada día? Porque venimos el domingo a misa y escuchamos la palabra de Dios. Pero, oye, ¿y el resto de los días? ¿Y el resto de los días? ¿Qué pinta la palabra de Dios en mi vida? Dios no solamente nos habla en el silencio del corazón y a través de su palabra. Dios nos habla, además, hermanos, a través de la naturaleza humana. La naturaleza humana es la gramática con la que Dios ha escrito las cosas. Nos lo recordaba el apóstol San Pablo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? ¿Cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo miramos a los demás? ¿A qué está llamado el cuerpo, hermanos? El apóstol nos recordaba a resucitar porque Cristo resucitó. Nuestro cuerpo es para la gloria. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo miramos? Nos hemos dejado engañar por una cultura y dejar llevar por ella, que es dominante. Y parece que no puedes ni protestar, oye. Oye, como todo el mundo piensa en la misma dirección, pues parece que los cristianos como borregos no podemos hablar y tenemos que pensar en la misma. Y entonces no puedes decir que es una barbaridad que alguien se cambie de sexo así como así. No lo puedes decir, no lo puedes decir. Porque como no puede ser políticamente incorrecto, como hay que ir como va la corriente, pero oye, que los cristianos nunca se han caracterizado por eso. Y vivimos en un mundo que vive una profunda sexualidad desordenada que está rompiendo y destruyendo a la persona. Y ahora, oye, ¿nosotros qué mirada tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio cuerpo, sobre el cuerpo de los otros? Cuando al joven Carlo Acutis, este quinceañero de quince años italiano que beatificaron el pasado mes de octubre, en una entrevista le preguntaron, oye, ¿cómo es posible que tú mires con pureza a las chicas? Y este niño de quince años dijo, hombre, es que las chicas son templo del Espíritu Santo como yo, ¿cómo las voy a mirar? Claro, es que para el que cree en Dios esto es evidente. Hermanos, Dios nos habla a través de la naturaleza humana de cómo Dios nos ha hecho y para qué nos ha llamado. Y yo tengo que responderle. Pero Dios no solamente nos habla a través de la naturaleza humana o en el silencio del corazón, en su palabra. Dios también nos habla, hermanos, en los acontecimientos de nuestra vida, en todos, en todos. Y en cada uno de ellos. El Señor me está llamando y el Señor me está hablando. Y por eso los cristianos podemos interpretar los acontecimientos de nuestra vida como una palabra maravillosa de Dios que me sigue llamando a la conversión, que me llama y me ilumina, que me sigue declarando el amor eterno que me tiene. ¿Cómo interpretamos los acontecimientos de nuestra vida? Porque hasta la pandemia que estamos viviendo debe ser para nosotros una palabra maravillosa de Dios que nos llama a la conversión, que nos llama a unirnos a Él, que nos llama a mirarlo a Él, que nos llama a tener la esperanza segura de la vida eterna, a no tener ni dejarnos llevar por el miedo, a estar seguros en su palabra, a confiar en la bondad de un Padre que me quiere. Y entonces, fijaros, los héroes de la pandemia son los sanitarios. Tenemos un problema, porque los cristianos deberíamos ser héroes también. O los cristianos no estamos llamados a brillar en medio de la oscuridad, a ser luz en medio de la tiniebla, a ser portadores de una esperanza que va más allá de la muerte. Pues nos hemos escondido. Hemos cerrado los templos, empezando por los obispos, por los curas, hemos cerrado los templos, hemos privado a los fieles de los sacramentos. Pero cuando la iglesia dejó de ser luz en la oscuridad, si lleva dos mil años en pie, precisamente porque en medio de las tinieblas ha brillado como un faro de luz que sigue ofreciendo una esperanza que el mundo nunca podrá ofrecer. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, escuchar a Dios en los acontecimientos de nuestra vida? Porque sólo el que escucha y el que se sabe llamado y responde, al mismo tiempo se convierte en testigo, en testigo de la fe, en testigo del amor de Dios. Dos discípulos de Juan el Bautista oyeron a Juan el Bautista que decía, ese es el Cordero de Dios. Aquellos escucharon y se pusieron en camino y lo siguieron. Porque era el Cordero de Dios, conocían la Escritura, el que quita el pecado del mundo. Porque Jesús no ha venido a concedernos favorcillos, ¿eh? Ha venido a quitar el pecado del mundo, ha venido a quitar lo que nos ata, lo que nadie más nos puede quitar, lo que realmente nos mata. Oye, fueron detrás de él. ¿Qué buscáis? Rabí, ¿dónde vives? Venid y veréis. Fueron, fueron, ¿eh? No se quedaron en su casa confinaos. Fueron, vieron y se quedaron con él. Y hasta tal punto fue determinante a que le encuentro que el evangelista San Juan, que escribe el Evangelio, señala hasta la hora. Era como la hora décima. Se quedaron con él. Hermanos, si nuestra escucha del Señor que me llama no es para ir y quedarme con él, para seguirle de cerca, entonces, ¿para qué es? ¿Cómo voy a pretender quedarme con el Señor y seguirle sin la disposición de querer escucharle y de vivir en su voluntad? Aquellos se quedaron con él y entonces se convirtieron en testigos. Porque Andrés, Andrés fue donde estaba su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías y le llevó a Jesús. Oye, le llevó a Jesús. Nosotros estamos llamados a ser testigos del amor de Dios. No hace falta hacer el pino, ni cosas raras. De una manera sencilla, concreta, concreta. El otro día, el viernes, con mis padres, que están preparando su mudanza porque se van a vivir a Málaga. Y entonces tienen la casa llena de cajas. Y entonces me contaron que habían contactado con una persona que les puede hacer la mudanza. Y entonces se presentó hoy en mi casa, viendo un poco lo que tiene que transportar y demás. Y entonces mis padres me contaban que... No, le preguntamos que... Oye, a finales de enero, ¿qué días podrías hacernos la mudanza? Y este hombre, que no les conocía de nada a mis padres, ¿eh? O sea, no se conocían de nada. Este hombre respondió, cualquier día menos el domingo, porque la misa es sagrada. Esto es ser testigos de la fe, hermanos. Y aquel hombre no se planteó si mis padres serían ateos, protestantes, testigos de Jehová, o... No. Pero fue testigo del amor de Dios. El domingo la misa es sagrada. ¿Cuánta falta nos hace ser testigos del Señor? Para poder manifestar al mundo la luz que nosotros hemos recibido de Dios. No es posible, no es posible, ¿eh? Si no vamos y nos quedamos con Él. Y para quedarse con Él hay que quitarse lo que sobra. Porque muchas cosas que guardamos en el corazón nos impiden quedarnos con Él. Quedémonos con el amor de los amores. Que es el que realmente va a llenar nuestro corazón. Y pidamos la intercesión de la Virgen. Que supo escuchar la llamada de Dios. Supo responder a ella. Supo quedarse donde tenía que quedarse. Amén.